Como sabéis, el webinario se llama, bueno, se trata sobre alcanzar el verdadero potencial y daros cinco claves para alcanzarlo. Quiero hacer un inciso sobre todo y poner atención en el detalle de que lo que tenemos es que alcanzarlo, no tenerlo. El potencial lo tenemos, podemos hacer un montón de cosas en nuestra vida y la clave realmente es cómo alcanzarlo y usarlo para aquello que nos haga felices a nosotros y a los demás. Entonces, bueno, de momento vamos a usar una pequeña presentación, voy a intentar ser breve, vamos a ir bastante deprisa, 20-25 minutos, a lo mejor 30, y luego dejamos 30 minutos para que Laura nos diga y nos cuente todas las preguntas que tengáis. Entonces, bueno, vamos a empezar con la presentación. En cualquier momento podéis interrumpirnos, pero en principio voy a intentar hacerlo seguido. Ahí tenéis el título de la presentación, Alcanza tu verdadero potencial y las claves para cambiar tu vida. Bien, pues como os decía al inicio, lo importante de este webinario es que nace por una razón. ¿Y por qué nace este webinario? Pues este webinario y todos los temas en relación con la pasión y talento y el potencial humano es porque hay mucha gente que no se dedica a lo que le gusta o no se dedica ni trabaja en lo que realmente le gusta, ni es feliz en su trabajo o no sabe lo que quiere hacer o en qué quiere trabajar. Es un tema importante y seguro muchos de vosotros que estáis viendo el webinario estáis en alguno de estos tres puntos. Si no es así, os felicito porque cuesta muchos años, sobre todo con esta sociedad tan reglada, de que naturalmente casemos nuestros talentos, gustos y pasiones en nuestro ámbito profesional. Por lo tanto, la mayoría de las personas que han contestado que no, está claro que no están utilizando su verdadero potencial. Uno utiliza su verdadero potencial cuando está feliz en su trabajo, cuando se dedica realmente a lo que le apasiona y cuando sabe realmente lo que quiere hacer. Bueno, y os voy a poner un ejemplo para seguir un poco en esta línea de la naturaleza. Es decir, en la naturaleza cada animal sabe exactamente lo que puede hacer y lo que no puede hacer. ¿Y qué pasa? Que a nosotros no nos pasa lo mismo, ¿no? Parece. Entonces he puesto aquí este pequeño dibujo de nueve animalitos, cada uno con sus capacidades, con sus talentos, y os parecería extraño y tonto pensar que, por ejemplo, el elefante quiere volar. Pero efectivamente, lo que les pasa al ser humano es que, en función de lo que queramos hacer, pues nos consideramos capaces o incapaces. Si, como digo, lo que queremos hacer es volar, pues de los nueve animalitos, aquí el único que puede volar es el loro. Es decir, una de las claves más importantes es saber qué podemos hacer. Y está claro que volar, por ejemplo, solo podría el loro. Si lo que quisiéramos es empujar un árbol de 200 kilos, pues de los nueve animales tampoco puede hacerlo cualquiera. Solo podría el elefante empujar un árbol. De hecho, los empujan fuerte con los troncos y para quitarse insectos y es una cosa que usan mucho. Y el mono no se frustra porque no puede empujar un árbol, o el loro o el león. Otro ejemplo, trepar por los árboles. A lo mejor hay más gente. Es decir, en estos nueve animalitos, pues el mono trepa, el león puede trepar un poquito, tampoco mucho, no tanto como el mono. Pero el hipopótamo no se frustra porque no puede trepar ni una cebra. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues lo importante de alinear cualidades, capacidades, talentos y gustos para realmente descubrir el potencial y saber qué hacemos bien y cuáles son las fortalezas. El mono, en este ejemplo, pues el mono sabe perfectamente que es flexible, que es ágil, que tiene mucho equilibrio. El hipopótamo sabe que no es flexible, pero sabe que es muy fuerte, es rápido en el agua y sabe sus capacidades y no se frustra por lo que no puede hacer. El león sabe que es muy rápido, que ve muy bien, pero sabe que no vuela. No se le ocurre ponerse a volar y decir, ¡ay! Me voy a poner al lado de un árbol y es que soy tonto, no vuelo. Entonces, esto viene mucho en relación con el autoconcepto. Entonces, lo que os quería decir un poco es que realmente para descubrir nuestro verdadero potencial, hace falta hacer un examen de conocimiento. De momento, no lo he dicho, pero os pido en los próximos 30 a 60 segundos, os voy a dar muy poquito tiempo, que cojáis un lápiz o un boli y un papel, porque os voy a hacer algún ejercicio, vamos a hacer algún ejercicio de escrito. Bueno, ya han pasado 15 segundos, chicos. Somos mucha gente, así que os voy a dar medio minuto, un minuto. ¿Cómo vamos a descubrir nuestro verdadero potencial? Espero que todo el mundo ya tenga un papel y un boli o un lápiz. Bien, pues ¿cómo lo hacemos? Las claves primeras para descubrir nuestro potencial es saber qué nos gusta hacer, qué hacemos bien y cuáles son nuestras cualidades personales. ¿Qué nos gusta hacer? No hay que darle vueltas. ¿Qué nos gusta? Pues me gusta la cocina, me gusta el campo, me gusta la ciudad, me gusta el arte, me gusta. ¿Qué me gusta? Tengo que saber qué me gusta. Eso va a ser la clave para alinear y para usar todo mi potencial. Luego, lo segundo es qué hacemos bien. Y no me podéis poner qué no hacemos bien. Esto os voy a pasar aquí. Quiero que hagáis este ejercicio. Quiero que pongáis número uno, mi nombre y escribís vuestro nombre arriba y luego ponéis qué me gusta hacer. Y ya podéis rellenar. Quiero que al final del webinario todo el mundo haya escrito por lo menos tres cosas. Me gusta pasear, me gusta estar con caballos, me gusta los números, me gusta... Pues claro, si a una persona le gustan los números, pues podrá ser un buen contable. Pero si a una persona no le gustan los números, pues ni contable, ni astronauta, ni matemático. Es decir, qué me gusta es súper importante. Porque es lo que realmente me va a permitir llegar al trabajo que me apasiona, que me lo paso bien haciendo. Vale. ¿Qué me gusta? Luego, ¿qué hacemos bien? Lo volvéis abajo a escribir. ¿Qué hago bien? Pues ¿qué hago bien? No me podéis decir, es que no hago nada bien. Porque eso es mentira. ¿Qué es lo que realmente hacemos mejor que los demás? Pues cocino mejor o hago el jardín mejor o, por ejemplo, soy muy rápido en los cálculos o, por ejemplo, estoy muy cómodo con niños, cuido bien a los niños o me encanta hablar con la gente. Eso es qué hago bien. Bien. Ya hemos pasado más de un minuto. Tenéis que todos haber escrito qué me gusta hacer, dos o tres por lo menos y qué hago bien. Rápidamente. Tenéis que escribir tres cosas. Es que hago bien. Y luego, en la lista, tenéis que escribir cuáles son mis mejores cualidades. Lo tenéis ahí en la pantalla. Pensad. ¿Cuáles son las cualidades? Y uno dice, bueno, pero ¿cuáles son las cualidades? Pues poner si sois desorganizados, sois pacientes, sois rápidos, sois eficaces, sois valientes. ¿Cuáles son las cualidades? Nos va a servir un montón. Bueno, ya ha pasado más o menos minuto y medio, minuto 45 desde que hemos hablado esto, abierto esta pantalla. Más o menos, sois muchos en el webinario, más de 300 personas, espero que lo hayamos hecho bien, pero yo creo que sí. Entonces, vamos a ver. Lo primero que os quiero contar es que miréis ahora la pantalla. ¿Cuántas cualidades habéis escrito? A lo mejor habéis escrito una, dos o tres. Los que hayan escrito cinco, por favor, que me escriban un email, porque normalmente la gente no tiene una buena visión de sí misma. Y os voy a decir una cosa. Esta presentación después os la vamos a pasar, la persona que quiera, pero ver esta lista de cualidades. Las cualidades, todas estas cualidades, que son dos páginas, mirad, todas estas cualidades morales, las personales, las de comunicación, las de adaptación, las intelectuales, la de liderazgo, las creativas y las de valoración de los demás o de convivencia, todas las tenemos. Las podemos tener a nivel semilla, es decir, por ejemplo, pues yo no soy muy organizado. Bueno, pero puedo ser organizado, puedo promover esa capacidad, puedo trabajar para ser organizado. Vale. O puedo ser más proactivo, o puedo ser más creativo, pero todo el mundo ya desde nacimiento es creativo, es intuitivo, es original. Lo que pasa es que con el paso del tiempo y la educación se nos van tapando cualidades. El ejercicio, este ejercicio y en la vida en general lo que tenemos que es que conocer bien las cualidades, cuando acabe este webinario leeros todas las cualidades y escribir las que habéis utilizado al menos una vez en la vida. Si alguna vez en la vida habéis sido rebeldes, o habéis sido rápidos, o habéis sido educados, o habéis sido empáticos, o sinceros, o habéis mostrado gratitud, es que lo podéis hacer. Esto es como montar en bicicleta. Es decir, si lo hacéis una vez, lo podéis hacer muchas. Entonces, lo siguiente, pues el resultado que tenemos es que cuando sabemos que nos gusta hacer, mirad a la columna de la derecha, nos podemos dedicar o trabajar en lo que realmente nos apasiona. Dos, cuando sabemos que hacemos bien, nuestros talentos nos va a permitir hacer bien nuestro trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, si lo que nos gusta es cuidar a los niños, porque nos gustan los niños, y a lo mejor no tenemos un talento para los niños o no, pero nos gusta. ¿Qué va a pasar? Pues nos vamos a dedicar a lo que realmente nos gusta. Nos va a costar hacer nuestro trabajo. No nos va a ser fácil, porque a lo mejor no tenemos talentos ni tenemos todas las cualidades que nos hacen falta, pero por lo menos nos va a gustar. Si además añadimos el nivel 2 de que efectivamente no solo nos gusta estar con niños, sino que cuidamos bien a los niños, ¿qué nos va a permitir? Hacer bien nuestro trabajo. El punto número 2. No sé si lo veis. Aquí, punto número 2. Y por último lugar, ¿cuáles son nuestras cualidades personales? Si además utilizamos cualidades que innatamente somos pacientes. Con los niños hay que ser muy pacientes. Somos cariñosos. Con los niños funciona muy bien ser muy cariñosos, mostrar el cariño. Sabemos poner límites, somos ordenados. ¿Qué pasa? Pues que nos va a ser fácil nuestro trabajo. Entonces, eso es lo que queremos. Queremos encontrar un trabajo que nos apasiona, que después lo hagamos bien y que encima no sea fácil. Ahí estamos totalmente en línea. Estas son las tres primeras claves para alcanzar nuestro verdadero potencial. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esta es la base. Es la base triangular. Si no sabemos lo que nos gusta, conocemos nuestros talentos y somos conscientes de nuestras cualidades, vamos a ir como viento en popa. Me voy a decir, bueno, he estudiado Derecho porque me lo ha dicho mi madre. O he estudiado Ingeniería porque me lo ha dicho mi padre. Pero en realidad a mí lo que me gusta es ser profesor. Bueno, pues eso, muy mal. Eso hay que hacer ya, hay que poner ya una solución. Entonces, bueno, para empezar, estos son los tres pilares que quiero que acabéis después de este webinario los ejercicios. Leáis todas las cualidades y tengáis esta primera base triangular. Luego, ¿cuál es la segunda clave? Pues una vez que alineamos gustos, talentos y cualidades, lo tenemos que enmarcar en un marco de trabajo. ¿Sí? En un marco de trabajo, ¿qué significa? Pues es un marco en el que tenemos que decir, vamos a inventar, idear un tipo de trabajo. Por ejemplo, hemos dicho, si nos gustan los niños, además somos talentosos porque se nos dan bien y los niños vienen a nosotros, trabajamos muy bien con niños, pues que puedo ser cuidador de niños, puedo ser profesor, puedo ser a lo mejor profesor de educación física o de campamentos. Hay un montón de cosas. Entonces, ¿qué hago? Creo un tipo de trabajo ideal. Puedo crear varios. Pero cuando creáis un objetivo de trabajo, estas son las dos últimas claves, tenéis que ser un objetivo específico, medible, alcanzable, realista y temporal. Ahora quiero que debajo de vuestra página de ejercicios, donde habéis puesto gustos, talentos y capacidades, quiero que pongáis, o sea, qué me gusta hacer, qué se me da bien y cuáles son mis cualidades. Quiero que escribáis los tres trabajos que en función de lo que habéis escrito os salgan naturalmente. Por ejemplo, si me gustan las plantas, soy bueno con las plantas porque soy muy cuidadoso, soy muy hábil y tengo estas cualidades, soy paciente, soy organizado. Pues, por ejemplo, jardinería sería un tipo ideal. No empecemos con, no es que en mi, donde vivo yo, no puedo ser jardinero, ¿por qué? No, no empecemos con las barreras mentales. Ponemos claramente el tipo de trabajo, pero un tipo de trabajo concreto y específico y realista, es decir, pues tengo 65 años y quiero ser astronauta. Bueno, pues eso no es realista porque necesito tener mucho tiempo para estudiar para ser astronauta. Pero si es específico, jardinero es específico, es medible, ¿qué significa medible? Que cuando yo encuentre un trabajo potencialmente de jardinero, voy a decir que sí y puedo medir que este objetivo lo puedo alcanzar. ¿Es alcanzable? Sí, depende, depende de vuestra edad y depende de vuestras capacidades, pero hay que que sea más o menos alcanzable y que sea realista, lo que digo con el astronauta o con el ingeniero y luego que sea temporal. Es decir, yo quiero encontrar un puesto de trabajo de jardinero dentro de un año. Vale, eso es lo primero, crear un objetivo de trabajo. Y lo segundo, crear una estrategia para alcanzar nuestros objetivos. Ahora os voy a poner después más diapositivas sobre la estrategia. ¿El tipo de trabajo? Pues tenéis muchos tipos. El primero, trabajar para otros y el último, trabajar para uno mismo. Eso también lo podéis elegir. Y no quiero que empecéis a pensar en barreras. No es que yo trabajar para mí mismo no sé, porque no, no. Tenemos que ver también, debajo de lo que hayáis escrito, ser jardinero, ser cuidador, ser profesor de matemáticas, ser carpintero, ser zapatero, ser farmacéutico, ser carnicero, lo que hayáis puesto, lo que os apetezca, lo que está más en consonancia con vuestros gustos, talentos y cualidades, tenéis que escribir después. ¿Lo haríais para vosotros o lo haríais desde la intuición? Sentaros, respirad, respirad, coger aire, echar aire y pensar, ¿qué quiero hacer? ¿Trabajar para otros o realmente quiero trabajar para mí? ¿Qué siento en este momento? Hay un segundo número, que es trabajar para otros no remunerado como voluntario, que eso es un trabajo que también es muy importante. Hay gente que tiene dinero, que no le hace falta el dinero, pero que no está contento con su vida. Esa persona debería hacer un trabajo no remunerado. Hay millones de personas en necesidad. Se puede empezar a trabajar con la Cruz Roja, puede empezar a trabajar con un montón de ONGs, con Médicos Sin Fronteras, con lo que queráis, con Greenpeace. Hay un montón de trabajo, hay un montón de cosas que hacer en la vida para nosotros y para los demás. Por lo tanto, considerarlos como un tipo de trabajo. Una vez que habéis elegido el tipo de trabajo, habéis puesto jardinero, cocinero, lo que sea, y habéis dicho trabajo contra propia o trabajo para los demás, ¿qué tengo que hacer? Pues creo mi trabajo ideal a nivel físico, a nivel emocional y a nivel intelectual. Y luego el último, a nivel espiritual. Es decir, a nivel físico. Pues por ejemplo, si he puesto bombero, porque es lo que me apasiona, tengo que ver que a nivel físico lo puedo hacer. Lo mismo, tengo 60 años o tengo 50 y quiero ser bombero. Pues a lo mejor no puedo. Yo ahora no creo que pudiese ser bombero porque hay unas pruebas físicas muy importantes. Tenéis que comprobar, después de poner bombero, jardinero, no sé qué, trabajar en vuestro ejercicio, en vuestra página, por cuenta propia, por cuenta ajena, tenéis que poner, copiar nivel físico, abajo nivel emocional, abajo a nivel intelectual y abajo a nivel espiritual o nivel de valores. Y a la derecha tenéis que ver que a nivel físico lo podéis hacer, que a nivel emocional lo podéis hacer, porque alguien le puede decir, a mí me encantan los niños, a mí me encanta cuidar niños, pero no todo el mundo a nivel emocional puede cuidar niños que tienen diagnosticados un cáncer. Tienes que ser fuerte emocionalmente para hacer eso. Entonces, ponéis, a nivel emocional lo puedo hacer. Y luego a nivel intelectual lo puedo hacer o no, porque a lo mejor quiero ser astronauta o quiero ser ganadero y no tengo ni idea ni de vacas, ni de ovejas, ni de nada. Entonces, a nivel intelectual, ¿lo tengo o no lo tengo? ¿Estoy preparado académicamente sí o no? Olvidaros de las reticencias mentales, olvidaros de, no, yo soy muy mayor para estudiar, yo, no. Si no, lo vamos a hacer el ejercicio bien. Esto es un ejercicio para alcanzar vuestra verdadera potencia. Así que ponéis, ¿qué tendríais que hacer a nivel físico, a nivel emocional, a nivel intelectual y luego a nivel de valores? Es decir, no es lo mismo trabajar para un banco que trabajar para la color roja. Los valores del banco es efectivamente dar un servicio y los bancos dan un servicio maravilloso. No hay nada en contra de los bancos. Pero claro, si uno quiere estar más cerca de lo que da una ONG o de lo que aporta valor, por ejemplo, Cruz Roja o cualquier, una fundación o cualquier organismo que sabes que lo que quieres ayudar no tiene ánimo de lucro, pues son otros valores. Y eso hay que alinearlo también. Porque si tenemos unos valores muy fuertes y nos metemos en una empresa que no comparten los valores, no vamos a estar contentos. Vale. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Buscar oportunidades en mi entorno. ¿Cómo puedo buscar oportunidades? Pues claro, buscando donde sea. Si es por cuenta propia o por cuenta ajena. Si es por cuenta propia, tengo que buscar qué oportunidades hay. Es decir, yo quiero montar una zapatería en mi pueblo. Pero es que ya hay 40 zapaterías, pues a lo mejor no lo necesita el pueblo. Tengo que buscarme otra cosa manual. A lo mejor en vez de zapatero puedo hacer cerámica. Quiero decir, lo más importante para buscar la oportunidad en mi entorno y cruzar mis capacidades, talentos y gustos. Con lo que pasa en el mercado es dejar de pensar en mí. Una vez que pienso en mí, en lo que valgo, tengo que empezar a ver fuera qué necesita la gente, qué necesitan en mi pueblo. O que si quiero trabajar en Inglaterra, qué necesitan en Inglaterra. O que si quiero irme a África, qué necesitan en África. Si quiero trabajar por un ONG y lo estoy muy centrado y quiero trabajar en la Cruz Roja, por ejemplo, tengo que ver qué puestos en la Cruz Roja. No puedo llegar y decir, a ver, señores, estoy aquí y quiero trabajar de esto porque lo digo yo. No. En este momento, cuando se cruzan, ves que entre los animales y las oportunidades hay flechas cruzadas. Es decir, hay que buscar que cada individuo con sus cualidades, gustos, capacidades, talentos, encuentren un match, una conexión con la necesidad del mercado. En este caso, el loro, hay una oportunidad dos y dos de los gustos y de los talentos y de las capacidades coinciden. O sea, la oportunidad dos, el trabajo dos, tiene dos cosas que el loro las tiene y solo una que la cebra las tiene. En la oportunidad tres, mirad el dibujito, hay dos flechas que apuntan al león y solo una que apunta a la serpiente. Es decir, también vosotros daros cuenta que una parte de encontrar el talento y alcanzar vuestro verdadero potencial tiene que ver con conoceros bien a vosotros mismos y luego con dejar un poco que el entorno, por supuesto, a través de una búsqueda de trabajo concreta, el entorno os ayude. Es decir, el entorno os llame. Tenéis que ser inteligentes y estar preparados para ver qué necesita el entorno. Vale. Entonces, ahora lo que quiero que hagáis como este ejercicio es poner qué me gusta hacer. Pues, por ejemplo, la persona que haya puesto, qué me gusta hacer, ha puesto pintar, me gustan las películas de ciencia ficción, me gustan los animales, lo veis, estamos aquí, en este área. Me gusta la naturaleza, me gusta la cocina, tal. Tiene que escribir una lista de trabajos, pues, totalmente de acuerdo con esos gustos. Pues, si te gusta pintar, lo ideal sería ser pintor. Si te gustan las películas de ciencia ficción, pues, podrías ser escritor de novelas de ciencia ficción. Si te gustan los animales, pues, puedes ser veterinario, cuidador y así. Tenéis que después de este webinario, que estamos yendo muy rápido, hacer una lista de posibles trabajos que cuadren, sobre todo, con qué os gusta hacer. Porque si no lo hacéis bien o no tenéis cualidades, eso se puede aprender. ¿De acuerdo? Pero si no os gusta, si, por ejemplo, no os gusta nada la cocina, nos pongáis de cocinero. Si no os gusta nada las cuentas, los números, no os vayáis a un banco. Es decir, ¿qué os gusta? Centrar siempre en lo positivo. Pues, me gusta esto, me gusta esto, esto. Vale. Y después, lista de trabajos. ¿Qué hago bien? Lista de trabajos. Cuando vayáis a la sección que hago bien, pintor, cocinero, lo que sea, profesor, coach, tal, tenéis que empezar a, veis que la lista de arriba es mucho más grande y aquí se empieza a ser más pequeña y aquí, pues, sería otra lista. Si realmente vais filtrando, normalmente, ¿en qué me gusta hacer? Tendréis como por lo menos cinco. ¿En qué hago bien? De esas cinco elegís tres y si puedo usar mis cualidades de esa lista pasarán una o dos. Y luego mi preparación o formación, lógicamente. Vale. Vamos rápido que nos quedan unos cinco minutitos. ¿Qué quiero que hagáis? Que penséis a lo grande. Que penséis que dónde estamos hasta aquí, pero me da igual lo que queráis ser porque lo podéis conseguir. Lo podéis conseguir. Es que tengo 40 años y no he estudiado psicología y quiero... Me da igual, lo podéis hacer. La cuestión es, vamos a organizar los recursos, vamos a organizar la estrategia y vamos a organizarnos para realmente ser y llegar a donde queremos llegar. Si lo hacemos bien, pues, normalmente, la curva de crecimiento siempre va a mejor, pero va cambiando. Es decir, yo quería, por ejemplo, ser jardinero y me doy cuenta a los 10 años que ya lo soy, que ya lo he conseguido, que estoy súper contento, pero que ahora lo que quiero ser es, además, diseñador de interiores. Y entonces, además de jardinero y de hacerlo, diseño jardines y a lo mejor hago diseño de interiores. Y luego, en 10 años, a lo mejor pongo mi propia consultoría. Cojo un arquitecto, quiero decir, dónde estamos es una cosa y dónde queremos llegar. En 10 años nos tenemos que siempre echar la vista atrás y decir, todo lo que he hecho me sirve para los próximos 10 años o los 5 años o los 20 años. Siempre pensar que todo lo que habéis hecho es útil. Todo. Sobre todo si habéis cometido errores, más. Un ejemplo de objetivo a largo plazo, ¿cómo os quiero decir? Pues, por ejemplo, una persona está aquí en el año 2017, veis abajo aquí, veis año 2017. Y ha estudiado solo auxiliar administrativo y tiene algo de experiencia cuidándolo. Pero esta persona en realidad quiere ser directora de motel, porque es una chica que le encantan los hoteles, le encanta la organización y dice, ¿y yo? ¿Cómo puedo hacer? Pues, esto es una estrategia, esto es una posible estrategia. Dice, bueno, pues, esto normalmente se hace, se puede hacer solo perfectamente. Si queréis ayuda, los podéis buscar un coach, que es una profesión que ayuda a diseñar estrategias. Que ya os contaré más si eso os interesa. Pero lo importante es que esto lo podéis hacer solos. ¿De acuerdo? Tienes que poneros año 17, 2017 y ver dónde estáis. ¿Qué voy a conseguir en 6 meses o en un año? Pues, por ejemplo, yo quiero conseguir un puesto bajo porque entró en auxiliar de un hotel y adquiero experiencia. En el año 2019 al 22, por ejemplo, tengo 3 años, yo sigo en el hotel y mientras me hago una carrera de turismo a distancia. ¿Es muy difícil? Bueno, pero si yo lo quiero, lo puedo conseguir. Luego, estudio inglés porque tengo que seguir trabajando, tengo que además de hacer turismo, tengo que estudiar inglés. A lo mejor me puedo acoger unas prácticas en un hotel extranjero. Ya llevo muchos años. En el año 2024, es un ejemplo esto, ¿eh? Es un ejemplo a 10 años. Pero es un ejemplo real en el que poco a poco vamos delineando. ¿Os acordáis aquí que estábamos aquí? Pues, vamos delineando el punto 1 con el punto 2, con el punto 3, con el punto 4, con el punto 5, con qué quiero conseguir, que es el final, mi diana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hago prácticas y en el año 2026 yo calculo que va a salir algún puesto director y me presento como candidato en mi hotel o en otros hoteles. Esto parece muy difícil, pero no lo es. Es fácil. Lo fácil es hacer el plan. Lo más difícil es ponerse a hacerlo. Es decir, voy a tomar una decisión. Voy a saber cuáles son mis talentos, mis gustos y voy de una vez a ser feliz en mi trabajo. Entonces, tenéis que hacer todo esto. Vale. Cosas que nos pueden pasar, y esto lo voy a pasar rápidamente aunque es muy importante. Ser consciente de los obstáculos. Los obstáculos pueden ser externos o internos. Un obstáculo externo puede ser que una empresa cierra o se declara una guerra o hay problemas económicos en el sector hotelero o lo que sea. Esto no puedo hacer nada, pero yo intento siempre ir alrededor de los obstáculos. El que la sigue, la consigue. Seguid fehacientemente y con constancia a vuestros objetivos. Yo os animo porque seguro que tenéis, de todas las capacidades que os he mandado o que os he enseñado y que os vamos a mandar, tenéis el 90% de ellas. El 90%. Así que, seguid. Otra cosa que nos podemos encontrar son los obstáculos internos. ¿Qué son los obstáculos internos? Pues las emociones negativas que podamos tener o las creencias negativas. ¿Qué es una emoción? Pues una emoción, voy a seguir aquí, es una reacción fisiopsicológica, eso es como la definición más académica, que un individuo tiene ante ciertos estímulos. Es decir, tengo una entrevista, me pongo nervioso. No, yo no sé hacer entrevistas, eso ya es la creencia, esa es la idea. Y me pongo nervioso. Pues tengo que superarlo porque es un obstáculo interno. Eso es súper importante. Cuando me pongo a hacer, cuando sepa lo que quiero y creo un objetivo, alineado con mis gustos, capacidades y talentos, y luego pongo el, defino la profesión, y luego escribo muy bien mi estrategia. Quiero hacer esto, quiero ser jardinero, cocinero, hotelero, cuidador de niños, lo que quiero hacer, profesor de inglés, y quiero hacerlo y conseguirlo en este tiempo, en 5 años, en 5 meses, en lo que sea de tiempo. Yo os podría siempre depender de vuestro objetivo, pero os daría tiempo. Por favor, nos vamos a empezar a encontrar con obstáculos externos. Bien, se superan, pero los internos son los más difíciles. Os voy a dar dos claves para superar obstáculos internos. Como os voy, os vamos a mandar esta diapositiva. Os voy a decir, esto es un cuadro de emociones y sensaciones bajo las fuerzas del equilibrio, el movimiento y el estancamiento mental. Si estamos en equilibrio, estas son las que nos funcionan. Estas son las emociones que si las leéis y meditáis sobre ellas, son las que van a permitiros conseguir usar vuestro verdadero potencial. Si estáis tranquilos, estáis alegres, confiáis en vosotros, os sentís optimistas, os sentís valientes, vitales, sabéis que tenéis interés por esa materia, por la jardinería, por los niños o por lo que sea, le ponéis cariño, le ponéis serenidad y bondad, vais a hacerlo mucho mejor y vais a hacerlo mucho más rápido. Y luego, sobre las creencias, como las creencias no son más que ideas que la persona considera como ciertas, es decir, por ejemplo, yo creo que soy un dinosaurio. Pues yo lo puedo creer, pero no lo soy. También puedo creer que soy tonto, pero puede que mi mente sea que no tenga razón. Bueno, ¿qué pasa? Que si yo pienso que soy tonto, soy tonto, soy tonto, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer esto, ¿qué va a pasar? Que al final me lo creo. Lo que creo, crea. Es decir, lo que crea la mente, creo fuera. Creer y crear tienen la misma raíz latina por una razón. Por lo tanto, yo tengo que tener creencias positivas sobre mí. Y si pienso, por ejemplo, es que voy a llamar a Pepito Pérez y no tal, y no me va a llamar, no me va a ayudar. O es que voy a llegar al hotel y no me van a acoger. O es que no sé qué y tal. Entonces, debajo de vuestra hoja famosa que teníamos, ¿os acordáis? Que teníais que explicar qué me gusta hacer, qué hago bien, tal, tal. Y vuestra lista de trabajos, si queréis trabajar como autónomo o dependiente, tenéis que escribir las emociones en vuestra búsqueda, las emociones negativas que tenéis y ver que están a la derecha o a la izquierda de esta columna, de este cuadro, y centraros en las positivas. Y dos, escuchar lo que dice vuestra mente. Es que yo no voy a saber no sé qué. Mentira. Es que yo... Mentira. Si es un dato, es que hay una guerra. Eso es un dato. Vale. Si es un dato, es un obstáculo externo. Y pocas veces se puede... Hay veces que se puede hacer cosas. No encuentro trabajo en España sobre lo que quiero, pero sí en Boston. Pues si puedes, vete a Boston. Porque a lo mejor el obstáculo externo también se puede modificar cambiando de contexto. Vale. Y luego las creencias. Las creencias, por ejemplo, como creencias propias, es mucho más positivo. Las verdes. Las veis aquí, las verdes. Creo que voy a crecer mucho en esta empresa. El equipo es en general muy profesional y muy majo. Creo que están muy contentos con mi trabajo. Les gusto mucho. Claro. Yo pienso eso y me va a ir fenomenal. Mientras que si pienso, es que esta empresa es un desastre, es que la gente son unos inútiles, es que no me valoran y no me valoran nunca. O sea, me van a echar, ¿qué va a pasar? Lo que cree la mente, lo crea. Así que no creáis cosas que no son ciertas. Pensad en positivo, aunque sea difícil. Lo que decía, las características de las emociones. Las creencias no son más que ideas, no son tantos objetivos. No son objetivos. Son mentales. Y aunque son limitantes, son mucho más fáciles que modificar de las emociones. Entonces, siempre tened en cuenta que todas las creencias que vayan en contra de los valores positivos, como el amor, el respeto, la alegría, la compasión, la confianza, la sinceridad, etc., son creencias limitantes. Y todas esas creencias, porque esta gente es mala, o yo soy tonto, o yo no valgo, o no sé qué. Todas estas creencias se pueden modificar. ¿Cómo? Transformándose en capacitantes a través de la alegría, la compasión, la confianza, el optimismo, el afecto. ¿Cómo se crean esas emociones? Con un trabajo interno, con mucha serenidad, con meditación, con un coach, si queréis, o solos escribiendo. Y transformando cualquier cosa negativa que escriba, es que no soy buena en entrevistas. Acháis esas que se llaman afirmaciones positivas. Acháis esa frase y ponéis, voy a ser muy buena en entrevistas a partir de ahora. Y así. La clave para resumir es tener una actitud positiva desde lo mental. El poco es ellos, no tu pasado ni tu presente. ¿De acuerdo? Tener actitud positiva. Una actitud de servicio para ayudar a la gente. El poco no soy yo. Ay, pobrecito, que no tengo trabajo, que no... No. Yo busco una actitud proactiva, que es la de tercer nivel, para desde lo positivo servir a los demás. Y así sí que encuentro mi hueco en la sociedad. Mi hueco para ser feliz. Mi hueco para que me guste mi trabajo, para hacerlo bien. La gente que le gusta su trabajo lo hace horas y se pasa las horas feliz. Eso es lo que queremos. Os deseamos una actitud positiva, servicial y proactiva para descubrir lo mejor de vosotros y comunicarlo bien. Así que nada, muchas gracias. Aquí están mis datos, pero lo podéis preguntar a Laura. Y yo ahora doy la palabra a Laura porque voy a cambiar la pantalla y ya estoy aquí para responder a las preguntas que han surgido. ¿Cuál es el coaching? Primero, delimitar qué quieren saber, qué quieren hacer. Segundo, crear sus objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporales. Y ayudarles a crear una estrategia para ir de A a B. Es como una profesión asistencial. Es como un psicólogo, pero mucho más basado en técnicas de psicología positiva y de mucho más, digamos, de mucha más practicidad. Porque va a lo práctico. Si queréis más información también se lo pedís a Laura porque de hecho vamos a sacar un curso y seguro que si hay gente interesada os mandamos información. ¿Cómo sé si el proceso está funcionando? Bueno, pues si hacéis el ejercicio que os he dicho y alineáis gustos, talentos y capacidades con un trabajo, tiene que venir un trabajo, es decir, si a mí me gustan las plantas, vendrá jardinero. Si me gustan los niños, me vienen un montón. Puedo ser profesor, educador, no sé, ayudante en cocina para niños, puedo enseñar a niños, puedo hacer muchas cosas. Cuando salga el trabajo, ¿cómo sé si está funcionando? Intentando canalizar. Una vez que tengo el objetivo definido, crear una estrategia y ponerme a andar. Yo quiero ser jardinero. Bueno, pues vamos a ver qué oportunidades hay en el mercado. Voy a hacer mi currículum, voy a hacer las entrevistas y voy a mantenerme sereno, positivo, voy a ver qué quiere la empresa. O quiero trabajar en bricolaje y me voy a una empresa de bricolaje. A cualquiera, hay un montón. Entonces, hago la entrevista. ¿Cómo se puede funcionar? Cuando empiezo a trabajar, empiezo a trabajar y empiezo a ver. Bueno, funciona desde el momento que uno está positivo. Un momento, si a alguien le gusta, le hace ilusión. O sea, decirle a un niño que vamos a una fiesta de cumpleaños. ¿Cómo está? Está positivo, porque le encanta. O al parque de atracciones. Es decir, ¿cómo sé que funciona el proceso? Porque estás feliz. Estás feliz antes, o sea, buscando lo que te gusta. Alineándolo en el mundo del trabajo y, por último, empezando a trabajar. Así se sabe si uno funciona. Funciona el proceso o no. Con mentoring. El coaching. El coaching es, a diferencia del mentoring, en el que el mentor, el coach acompaña y sirve de entrenador. Imaginaros la metáfora de una persona que quiere escalar una montaña. El coach sería el entrenador que se pone otra mochila y va y acompaña poco a poco en todos los pasos a la persona a la montaña. El mentor diría, mira, esta es la montaña, tienes estos peligros, a 200 metros te vas a encontrar con un río, le da información. El coach no da información. El coach escucha. Es un trabajo muy bonito de escucha empática. Se hace una verdadera conexión personal con la persona que la estás ayudando y le ayudas a caminar el camino. Por supuesto, lo dirige él, lo dirige la persona, mientras que el mentor te dice por dónde tienes que ir. Él te da la estrategia, te dice dónde va el camino y encima te da, digamos, los conocimientos. Mientras que el coach sí que te da una estructura porque hay una metodología, por eso se forman los coach. Hay que formarse, hay que formarse, pero no damos el contenido de lo que la persona quiere para caminar. Pues el coaching personal ayudas a la persona en su vida personal, es decir, en su pareja o con su trabajo, en contra de trabajo o porque tiene problemas de salud o una cosa más personal. El coaching ejecutivo, se llama coaching ejecutivo o profesional, ayudas a la persona a alcanzar sus objetivos en la empresa, en el entorno de trabajo. Que puede ser, puedes estar haciendo coaching con un director de banco y el director de banco tiene unos objetivos, no son personales, son objetivos. Pues tengo estos objetivos económicos, tengo también objetivos de manejo de un, por ejemplo, de un equipo de 300 personas, tengo que solucionar este conflicto. Entonces tú vas ayudando en función de las necesidades que tiene la persona a encontrar las soluciones, diseñar las estrategias y alcanzar y llegar a ese camino. Esa es la diferencia. Bueno, no es una terapia para empezar, la psicología, la terapia viene del mundo de la psicología. El coaching es una profesión asistencial, como digo, y es bastante diferente. El coaching puede ayudar, es una profesión en la que se ayuda a través de un método a definir objetivos y a que la persona consiga llegar a donde quiere llegar y hacerla más feliz. Es decir, hacerla ver las capacidades, estimularla, motivarla, que no pare, que continúe en su camino de sus objetivos. Mientras que el psicólogo ayuda porque hay un problema mental. Cuando hay un problema mental, una fobia o una enfermedad mental como la esquizofrenia o el tránsito bipolar, etcétera, el psicólogo tiene otra parte de la formación de psicología, que no es psicología solo positiva, sino psicología sobre los trastornos mentales. Y uno, el psicólogo está específicamente entrenado y ha estudiado para tratar principalmente trastornos mentales y el coach no está preparado ni es su profesión tratar un trastorno mental. La, digamos, la pregunta era un poco cuál es la valía o la certificación o la capacidad, pues cuando eres psicólogo estudias psicología profesionalmente en una universidad o lo que sea, o en una escuela privada o lo que sea. Y cuando estudias coaching, igual estudias en una universidad o en una fundación, nuestra fundación estamos formando a coach y normalmente si es un título, digamos, si es un curso certificado por una, como se dice, una asociación internacional o nacional, es un curso válido y te capacita perfectamente. Si es nacional, te capacita para trabajar en España, por ejemplo, si quisieras solo trabajar en España, la ECO, la Asociación Española de Coaching en España, puedes trabajar en España. Si quieres trabajar como coach en Finlandia y te haces miembro de la Asociación Internacional de Coaching o de la Asociación de Coaching Inglesa, que es una certificación internacional, también puedes. ¿Qué es la actitud para ser un buen líder? ¿Qué es hacer bien? Si yo me voy a poner a liderar ahora un viaje espacial, lo voy a hacer mal, porque yo no tengo ni idea de viajes espaciales, no soy astronauta, no tengo ni idea de química, ni de matemática. Bueno, idea sí, pero no sé tanto cómo tiene que saber un astronauta. Entonces, no puedo liderar. Pero si a mí me dicen, Irina lidera un proyecto de educación de inteligencia emocional, soy un buen líder, porque yo sé que lo sé hacer muy bien, tengo mucha confianza en mí, me conozco y como tengo muy buena imagen de mí, cuando antes no trabajaba en esto, la primera vez que me lancé a trabajar en esto, yo tenía una buena imagen de mí. Entonces, yo creo que la base para liderazgo es conocerse y conocer los puntos fuertes, también los débiles, también es importante saber qué sé hacer, qué no sé hacer, en qué estoy preparado, en qué no estoy preparado. Pero el fundamento de un buen líder, sin duda, es el autoconocimiento y la buena imagen, la imagen realista de lo que hay dentro. Eso es lo que yo diría. Pues sí, claro que sí. El coaching puede ayudar a muchas personas, sobre todo, a superar sus miedos. Es decir, como os decía, lo irónico de la vida, cuando queremos conseguir algo, no son los obstáculos externos, son los obstáculos internos. Si la persona, si todos tuviésemos un buen conocimiento de todo lo que valemos, de la absoluta maravilla de nuestro potencial, que es como un diamante, imaginaos un diamante en el corazón. E imaginar que ese diamante está envuelto en papel de plata o en plástico oscuro, en papel de periódico. Ese diamante no brilla, aunque salga el sol. Pero si nos quitamos los miedos, la timidez, en este caso, la pregunta era sobre la timidez. Y la timidez no es más que un obstáculo personal. Porque ser tímido, cuando tenemos 5 años, o 3, o 6, más o menos está bien, porque la madurez emocional, digamos, no permite a un niño ser muy extrovertido. Ni ser absolutamente, estar absolutamente seguro, porque está en un periodo de conocimiento y de crecimiento. Pero si, por ejemplo, tenemos 30 años y todavía somos tímidos, tenemos que trabajar eso. Porque esa timidez no nos va a favorecer. No nos va a favorecer ni en las relaciones personales, ni en las relaciones profesionales, ni en las relaciones familiares, ni en las presentaciones en público. Entonces, ¿qué va a pasar con la timidez? La timidez, por supuesto, que se puede trabajar desde el coaching. Es decir, mi objetivo desde el coaching, desde mi persona, es, por ejemplo, no ser tímido, con un objetivo a lo mejor más grande o simplemente ser eso. Y el coach te va a ayudar, yo lo recomiendo, a crear pequeños objetivos, en esa, ¿os acordáis de ese caminito que hacíamos así con la estrategia? Pequeños hitos para darnos cuenta que la timidez no es más que un miedo escondido que oculta ese diamante. Cuando empezamos a abrir el papel, se abre el papel y ¿qué hay? Se brilla. Este seminario o webinario se llama Alcanza tu potencial. No crea tu potencial. Es decir, alcanza el abrir el papel de plata para que ese diamante que tenemos todos brille. Lo que pasa es que uno es un diamante, otro es un rubí, otro es una esmeralda. Es decir, cada persona tiene un color diferente. Si no sería el mundo muy aburrido, como decimos. Entonces, ¿qué estamos intentando desde el coaching y desde, bueno, desde un montón de cursos de desarrollo personal? Muchos de los profesionales que trabajamos en esto, si lo hacen bien, lo que hacen es, a través de técnicas de psicología o coaching o otras varias, es destapar esa envoltura y permitir que ese brillante brille. Eso es lo bonito del coaching, que además no te dice no vales y tienes que hacer esto para valerlo. Al contrario, el coaching está basado en una idea principal de que todo el mundo vale un montón y está mal utilizado. O sea, el que viene con un problema, el que lo utiliza y es feliz y hace felices a los demás, eso está bien. Pero el que te viene con miedo, el que te viene con timidez, el que te viene con una idea, no es que yo no valgo para, yo quiero ser abogado, pero yo sé que no valgo, porque yo no valgo para estudiar. Pero lo has intentado. Entonces, es todo el camino, el coaching es el proceso en el que la persona se desarrolla. Y además es una profesión preciosa, porque además ves el crecimiento de sesión en sesión. Así que yo a esta oyente del webinario le aconsejaría que efectivamente, sí, se busque el coach y trabaje su timidez, porque nos está tapando su diamante. Bueno, este puede ser el caso del que hablábamos. Nosotros podemos tener una vida cómoda y tener una familia bonita y nuestros hijos nos quieren. En este caso, esta oyente no sé si trabaja o no trabaja, pero lo que está claro es que muestra una ligera como desencanto con la vida, como que no está totalmente a gusto, que no avanza. Entonces, esa sensación es típica de una persona que no está brillando. Es típica. Es decir, el sentimiento de estoy cómodo, pero no brillo, pues es una pena. Porque si esta señora a lo mejor tiene dinero, o tiene trabajo, o no trabaja, pero está cómoda con su familia y con tal, y no brilla su corazón, su diamante que tiene dentro, hay tanta gente fuera que necesita luz, que necesita trabajo, que necesita ayuda, que esta señora, si necesita dinero, debería trabajar en línea con sus gustos, y ya se sentiría realizada, y ya sentiría que subiera manza, porque sentiría que su diamante, entre comillas, está brillando en función de los demás, está ayudando a los demás. Y ahí sí que notas. Si está en su casa, voy a poner un ejemplo exagerado, no digo que este sea el caso, pero una persona que está en su casa, en frente de la tele, o leyendo libros, y diciendo, no siento que mi vida avanza, y no hace nada, te quiere responsabilidad de esa persona. Esa persona es responsable de hacer algo, pero no solo por su vida, sino por los demás. Es decir, la responsabilidad que tenemos con el mundo es muy importante. Es decir, nosotros venimos aquí, no a disfrutar, a que, bueno, pues yo es que mi padre era rico, y además tengo una familia genial, y ya no tengo que tomar. No, perdón, cada uno tiene un talento, y cada persona es única, es un diamante, una esmeralda, una piedra preciosa única, que brilla solo esa persona en un determinado lugar o circunstancia. Y si no, y si siente que no avanza, es porque eso está tapado, y porque ese diamante que a lo mejor puede estar destapado, a lo mejor, no está donde tiene que estar. Porque si yo estoy bien, y me siento bien conmigo mismo, y no tengo miedo ni nada, esa persona se va a sentir que avanza cuando se pone a trabajar para los demás, cuando se pone a servir. Y si no tiene un trabajo, le aconsejo a esta persona que se ponga a servir, a trabajar en un comedor social, a trabajar en una ONG, a ayudar. Porque hay mucha necesidad social para las piedras preciosas que tenemos. Estoy totalmente de acuerdo. Esta es la clave, esto que ha dicho este comentario esta persona, es la clave de este webinar. ¿Por qué estamos aquí? Pues estamos aquí precisamente por lo que acaba de decir este oyente. El sistema social nos dice que tienes que tener un trabajo seguro, que tienes que tener tu familia, pero no nos ha dicho, ahora sí se están diciendo las nuevas generaciones, porque se está viendo la ineficiencia a la que llega la gente, una persona que no le gusta el banco, trabaja en bancada. La gente que no le gusta en contabilidad, trabaja en contabilidad. La gente que no le gusta ser ganadero, es ganadero. ¿Por qué? Porque su padre lo dijo, porque no sé qué. Pero a lo mejor hay un hijo de un ganadero en Asturias que le hubiese encantado ser pintor. Y entonces este señor tiene un potencial tremendo, pero por lo que nos dice la sociedad que tenemos que hacer, no lo revisamos, somos hijos de nuestros padres, heredamos sus miedos y por desgracia entramos al juego de la sociedad. Eso en algunos casos no pasa. Hay gente que llega a un cuadrante de la sociedad y está feliz. Esa gente genial, que se quede así. Pero la gente en donde está y no está feliz, que lleva 10 años, 20 años, 15 años, 2 años, me da igual lo que lleve, que no está feliz, que lo revise. Por esto este webinar, para que de verdad se alineen gustos-talentos. Los gustos es como lo más superficial, los talentos es lo que hacemos bien, ¿no? Y las capacidades vienen del corazón, la tranquilidad, el amor, la serenidad, el cariño, también capacidades de organización, de inteligencia, y es decir, todo este potencial, si no estamos felices, es muy buena oportunidad y yo os animo a todos los que veáis este webinario para que deis un paso adelante, porque vais a hacer un favor a vosotros, para empezar, que es lo más importante, y luego al resto de la sociedad. Porque cuando cada uno de nosotros quitemos el papel de plata o el papel albal, el papel de periódico por dentro del corazón y brillemos, esta sociedad como sociedad va a ser mucho más feliz y vamos a tener a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones realmente apasionadas y siendo eficaces, eficientes en su trabajo y en un mundo mucho más equilibrado y feliz. ¿En eso le puede ayudar al coaching? Sí, claro. Es decir, a ver, le puede ayudar al coaching y le pueden ayudar a otras muchas cosas. Yo como soy especialista le puedo decir lo que le puede ayudar. Lo importante de la motivación o la desmotivación es que muchas veces si uno, por ejemplo, prueba un trabajo y no le gusta, prueba otro trabajo y no le gusta, prueba otro trabajo y no le gusta, prueba otro trabajo y no le gusta, ¿cuál es el denominador común de todos esos trabajos? La persona. ¿Y por qué está desmotivado o está que no le gusta? Porque la persona, hay algo dentro de la persona que no se gusta a sí mismo. Entonces, esto lo digo ya como generalidad. Si yo, eso pasa también con los países o con las personas. Si yo llamo una persona a mi oficina y me cae mal, llamo otra persona y me cae mal, llamo otra persona y me cae mal, llamo otra persona y me cae mal. El problema no está en las personas, está en mí, que soy muy crítica o que solo veo lo negativo, etc. Por eso este señor, este chico, Arturo se llamaba, ya no me acuerdo, debería considerar qué hay dentro con lo que no está contento. Y, bueno, el proceso de coaching le ayudaría a observar esto, a observar qué es lo que le pasa a la realidad, si se gusta o no, si se quiere o no y si se conoce. Porque está claro que este señor no se conoce. Porque si se conociera, se gustaría. Entonces, recomiendo a toda la gente que no están contentas consigo mismas, que vuelvan a repasar la presentación que vamos a mandar, que se lean todas las cualidades y que vean cuántas cualidades tiene. Tenéis un montón. Ya digo, si la habéis usado una vez en vuestra vida, ya es vuestra. Solo una vez. Entonces, yo con eso ya es mi respuesta definitiva. ¡Gracias!